Cobresal quedó eliminado de la Copa Libertadores con dos fechas de anticipación en la fase de grupos. Este miércoles el elenco minero dio pelea pero cayó por 3 a 1 ante el poderoso Sao Paulo de Brasil en el Estadio Zorros del Desierto de Calama. Diego Coelho abrió la cuenta a los 22 e instalaba la sorpresa para los del Salvador, pero los del argentino Luis sube el día tuvieron una tremenda reacción. Luciano a los 37, Rodrigo Néstor a los 59 y Jonathan Caleri a los 77. Dieron vuelta el resultado y hundieron cualquier opción del conjunto al binaranja. Con la caída el cuadro de Gustavo Huerta quedó con un punto tras 4 jornadas, ya sin chances de pelear por un cupo en octavos de final. La zona la lidera Talleres de Argentina con 10 y los paulistas tienen 9, ambos ya clasificados a octavos de final. Los nacionales deberán luchar por el tercer lugar que da un lugar a los playoffs de la Copa Sudamericana con Barcelona de Ecuador, que tiene 2 puntos. Esta ha sido la noticia futbolera del día, recuerda suscribirte para mantenerte actualizado con nuestro contenido.